Bien, amables televidentes, nos encontramos en el vivero forestal de alta tecnología de Chumbibamba. Se viene a dicho lugar por cuanto existe un convenio entre la Municipalidad Provincial de Navailas como también con la empresa Agro Rural. Vamos a conversar en estos momentos con el señor regidor Percy Medina. Él es de la Comisión de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Provincial de Navailas. Señor Percy, buenos días y bienvenido al Canal 2 Televisión de Navailas. Háblenos sobre ese trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Navailas. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a la población andahuailina. Hoy hemos venido acá a visitar el trabajo que se estaba realizando bajo un convenio entre la Municipalidad Provincial de Navailas y el Instituto Agro Rural Andahuailas, sumamente para ver en qué avanza ha estado este trabajo porque sabemos muy bien, Andahuailas, los últimos días estamos sufriendo de una contaminación ambiental y nuestra meta es, obviamente, trabajar con los plantones para reforestar nuestros cerros, nuestras cabeceras microcuencas, cuencas de las cabeceras del Valle de Navailas. Hace un mes se firmó un convenio entre la Municipalidad Provincial de Navailas. Usted ahora está en sito en el lugar de los hechos. ¿Cómo está apreciando este trabajo? Bueno, hoy día hemos visto que el trabajo está avanzándose bastante, con bastante, obviamente, con bastante dirección técnica, asesorado por el técnico encargado de este vivero que sabemos muy bien, Lucho, que este es un vivero de alta tecnología que está trabajando con bastante dirección técnica, con bastante preocupación con las personas que están elaborando en este vivero. Se ha dicho que en este vivero se va a sembrar, se va a producir más de un billón de plantas. Nuestro convenio, hemos firmado un convenio con el Instituto Agro Rural, con la Municipalidad Provincial de Navailas, para producir más de un millón de plantones entre pinos y otros plantones que realmente que podemos. Ya estamos en plena ejecución, en plena trabajo. ¿Cuándo estaremos viendo en realidad ya con las plantas ya zafaditas? ¿Para qué mes, señor regidor? Bueno, Lucho, nuestro trabajo que normal, naturalmente, nosotros empezamos con la reforestación en las cabeceras es a partir de diciembre, enero, y obviamente, justamente ahorita acabo de conversar con el técnico, que nosotros ya tenemos que tener ya listos a partir de enero y diciembre, para empezar con las plantaciones o para trasplantar el campo definitivo. Más que todo, señor regidor, ¿será esto para las comunidades de cabeceras de cuencas? Obviamente, esto es para las comunidades, para las cabeceras de cuencas, microcuencas y también para las comunidades organizadas. 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 Son los que se van a beneficiar con este trabajo. Obviamente, vamos a firmar un pequeño convenio, vamos a tener una pequeña reunión con ellos en forma organizada con sus autoridades comunales, con los centros poblados, para ya empezar a trabajar y para el este, para plantar en las cabeceras, en algunos lugares que tenemos, ¿no?, de reservas. Nos imaginamos que el personal que viene trabajando en este, en Chumbibamba, en este viviero de alta tecnología, nos imaginamos que está siendo pagado por la Municipalidad Provincial de Aguaylas. Sí, hemos presupuestado netamente un monto, casi 50 mil soles, hasta un poco más exactamente, no estoy tan preciso, y obviamente para asumir el pago a los personales que están trabajando en este viviero, ¿no? Que, bueno, en todo caso, el trabajo es correcto y se está llevando a cabo con las buenas satisfacciones que desea, pues, tener la Municipalidad, más que todo, la comisión de la que usted está presidiendo, señor regidor. Obviamente, Lucho, nosotros estamos en coordinación con los trabajadores y también con el agrorural para ya empezar a trabajar de una manera quizás bastante preocupado para llegar a nuestras metas, porque nuestra meta, tanto la Municipalidad Provincial de Aguaylas y el agrorural, es llegar a un millón de plantones para diciembre, enero, para su plantación definitiva, y para ya empezar con nuestras plantaciones en las cabeceras cuencas, microcuencas de nuestra provincia de Aguaylas. Queremos también manifestarle, señor regidor, este trabajo que se viene realizando actualmente, ¿esto va a continuar el año que viene, sucesivamente, porque necesitamos de más plantas en las cabeceras de cuencas? Mira, Lucho, nosotros, nuestra propuesta, no solamente para este año, sino que lo que tenemos que pensar, trabajar, es toda la gestión que nos queda todavía como dos años, entonces, el próximo año, de repente, proyectar un poco más, ¿no? Claro, un poco más. Porque sabemos muy bien, si nosotros hablamos de las cabeceras de microcuencas, hablamos de otras zonas que realmente tenemos zonas, quizás así, eriazos, en ahí podemos sembrar estos plantones, porque sabemos muy bien, si nosotros no plantamos, ya sea pino, ya sea otras plantas nativas, entonces, lamentablemente, nosotros no estaríamos combatiendo el cambio climático, y que hoy estamos viviendo en un difícil momento, y yo creo que tenemos que ya pensar, trabajar, un poco, de repente, con más fuerza. Hace poco, creo que te he comentado, hemos estado en un cuarto cumbre internacional de cambio climático, donde que también hemos proponido, a nivel de la región del Perú, de que nosotros, como los gobiernos locales, ya tenemos que empezar a reforestar en todas las regiones del Perú, de eso.